Hola que tal amigos, bienvenidos a Viralcito, no olvides suscribirte a este canal. Luego de que el portero de Tigres, Nahuel Guzmán, fuera evidenciado apuntando con un láser a jugadores de Monterrey durante un clásico, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol ya se pronunció sobre el tema. En un comunicado emitido a través de sus redes sociales, la Comisión Disciplinaria informó que a solicitud de rayado se abrió un proceso de investigación a Nahuel Guzmán, quien se encontraba en un palco del Gigante de Acero debido a una lesión que no le permitió disputar el partido. A decirle el comunicado, la investigación se inició de manera inmediata luego de la recepción de la solicitud por parte del CF Monterrey y estará enfocada a una conducta impropia por parte del jugador de Tigres para luego determinar si habrá sanción. Escuchemos los comentarios de la prensa estadounidense donde no muchos están de acuerdo con estas actitudes de Nahuel Guzmán. Escuchemos. No dijo que él sí cometió una acción agresiva y no me vengan a decir que solamente en el campo. Fue lamentable, vergonzoso, antideportivo, lamentablemente de una cultura futbolística, de la trampa, del joder, del sacar ventaja, del colmillazo. Esto, esto a un compañero de profesión cuando a él seguramente también se lo han hecho y aquí hemos dicho que no se vale que se lo hagan. Esto es vergonzoso. Pero ¿sabes qué me da pena Nahuel? Que alguien que te quiere mucho y que hoy le vamos, lo vamos a inquirir a ver cómo te defiende. No sé si hoy, hoy está apenado. Te quiere tanto el Tuca Ferreta que hoy no sé si te va a ver. ¿Qué va a hacer de eso, muchacho? ¿Qué le parece? Acaba de pedir una disculpa. O sea, es de corazón. Y lo que dice, o sea… Él dijo que si cometía un acto agresivo, se retiraba de él. De patata. De patata. De patata. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¡Ah, lo bueno! Esto es otra cosa. ¿Y esto qué es? Tal vez tú lo puedas calificar y mucha gente lo va a calificar. Está de más agresiva que nunca. ¿Es vergonzoso o no es vergonzoso? Yo creo que se equivoca. Ah. Totalmente. Se equivoca totalmente. Pero es una persona que se reconoce y ha pedido una disculpa y yo creo, seguro, seguro, va a llegar con Andrada y va a hablar con él y decir, seguro, y creo que es lo mínimo que debe de hacer Abuel. Y sí, con su colega, su compañero de trabajo. Tiene que ser suspendido. Y decir, esto ya es cosa… ¿Usted como técnico qué hubiera hecho? No lo puedo suspender porque él no está bajo mi control. Mi control es concentración, viaje, juego. Mientras yo… Pero también son los valores y la educación que usted le da. Espérame. Ahí ya tiene que entrar la institución. ¿Y usted no es parte de la institución? No es mi reglamento ya. Es técnico. Yo soy el técnico. Pero le afecta si no va a ser su mejor portero. Ah, claro. Si lo suspende, claro. La ausencia de todo buen jugador afecta a todo buen equipo. Y si lo suspende, no sé, cinco, diez partidos, no sé, dos, tres… No creo que aplique. A mi texel conmánico. ¿Cómo? Económico nada más. Económico, una sanción… Entonces, son los ejemplares, son millonarios. Espera, ¿cómo vas a comparar la estupidez que hace? Que está en… No es correcto. A alguien que mete un planchazo con la intención de quebrar a un jugador. Exacto. Por favor. ¿Es vergonzoso lo que hizo o no? Claro que es vergonzoso y está arrepentido. Entiéndeme, yo nunca he sido un defensor de las posturas. Esa postura de agrandado que tiene. Al no estar convocado por una lesión en la rodilla derecha, el portero observó el clásico del sábado en el palco designado a la directiva de Tigres. En ese lugar también estaba el director deportivo, Antonio Sancho, con quien ayer se reunió en el estadio universitario luego de violar los reglamentos internos de la institución. Sigamos escuchando. Siempre, siempre he comentado que es excelente portero. Es líder en el equipo. Le tiraba un láser a los ojos. Claro, igual que se lo han tirado a él. Pero espérame… Ah, entonces me pegan, pego. Pero espérame, ¿qué trasciende? ¿Qué está trascendiendo más? Esto porque lo hizo un abuelo que una patada de alguien que va e intenta quebrar a un compañero de profesión. Pero lo tienen que suspender. Ok, te la voy a conceder. No, para mí en partidos… Son millonarios, lo económico no sirve. Pero por qué, claro que sirve. Tiene que ser una sanción económica. Yo sí pienso que tiene que ir una sanción económica acompañado de una deportiva. Claro, porque la liga es… Y no solamente… Porque si no se pasa la liga por donde quiere. ¿En dónde está tipificado eso? ¿En dónde está tipificado eso? ¿En dónde está tipificado? A ver, ¿de dónde te agarras para su… Es una conducta antideportiva. Ahora va a entrar la comisión. Sí, claro. Sí, claro. Una sanción económica. ¿Y si tampoco está tipificado? Bueno, como el otro día, yo no por defender a Messi. ¿Pero qué tiene que ver que baje Messi al vestidor? Todo el mundo… A agarrar del cuello a las personas, a carabas. Él ahí está como un aficionado. No, no, no. Él representa un club. Él representa un club. Él está en el palco de la institución. No está como aficionado. Está como un jugador que se está recuperando en el palco de la institución. ¿Quién? Nahuel. ¡Ah, claro! No es un aficionado. Estoy diciendo que sí amerita una sanción. ¿Pero por qué deportiva? Porque le está afectando deportivamente a un colega, tirándole un láser a los ojos. Ricardo Peláez, tu silencio es sospechoso. No, para mí estoy seguro que va a ofrecer disculpas. Las disculpas no se piden, se ofrecen. Hay que ofrecer disculpas a su compañero, a la afición, a su institución, pero por supuesto que desde luego, como decía la Chimoltrufia, tiene que ser castigado en lo económico, en lo deportivo por su institución y en lo económico y en lo deportivo por la liga. No nos falta que pidan. Por la liga. Él no es un aficionado, es un jugador de fútbol que está en recuperación en un palco de la institución. Entonces tiene que ofrecer disculpas y por supuesto que tiene suerte. Como liga queda muy mal si no se le castiga. Fuertemente, fuertemente sancionado. Así es. Como liga quedas muy mal. Yo creo que tendría, aparte que él es jugador, como ejemplo, porque en todo el mundo está ese láser, que no sé por qué está, un jugador que lo haga como ejemplo a la afición es lamentable. Como ejemplo. Entonces, él tiene que hacer labor social de alguna manera, al margen de que no sé cómo esté la comisión disciplinaria, pero tiene que hacer un labor social para ser ejemplo y decirles algo a la gente, porque él no puede ser o involucrarse como gente. O sea, le tiraste un láser a un rival. O sea, es bajo. Le tiraste un láser a un rival. Es de las cosas más bajas que he visto. Bajas, por ejemplo, cuando le meten anestesia a Brasil en las cantiploras, y lo venta bajísimo. Rival. Compañero, profesión. Colega, porque son porteros y es de paisano. 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 Y hasta como ser humano. Nahuel está muy arrepentido, ya lo manifestó. No estamos de acuerdo con lo que sucedió. Tenemos códigos y reglamentos internos y esto llevará a una sanción. Precisó Sancho sin permitir preguntas de por medio, pero haciendo énfasis en que ninguno de sus dirigentes felinos estaba enterado del ingreso del dispositivo al estadio. En medio de la investigación del caso, Juan Carlos Rodríguez garantizó la absoluta autonomía de la comisión disciplinaria para presentar su decisión. Son lo suficientemente autónomos para poder tener la claridad, dijo, y solo estamos esperando a que regrese con el resultado. Bueno amigos, esperemos que se dé una sanción a través de la comisión disciplinaria y también esperemos que Tigres multe de algún modo a Guzmán por lo que sucedió pese a las disculpas del portero. Déjame saber qué opinas acerca de este acto tan absurdo del portero. Házmelo saber en la cajita de comentarios aquí en Viralcito. Hasta la próxima.